Me siento bien chévere, me siento bien contento, me siento bien chévere. Al compás del ritmo, en cada movimiento, muestra su destreza y talento. Logra concitar la atención al impregnar su sello, Único de Baile. Luis Melo es un apasionado y destacado bailador de salsa que ha hecho de este género musical su vida. Porque es una pasión, es un amor que yo siento por lo que hago, algo natural. Porque lo mío es bailar, me hicieron parecer en un tiempo donde el baile era la comida, el desayuno, la cena. Su afición por este y otros ritmos le motivó a fundar su propia escuela de baile, Sica Minas Bailas, que ya arriba a sus 20 años. Aunque él lleva unas tres décadas enseñando las técnicas para gozar la salsa con todo el cuerpo, ya sea en casa o en las pistas de baile. Empecé por vocación, por amor al arte. Yo duré un promedio de 10, 12 años dando clase gratis. Y ya después de este tiempo, cuando entré a la hotelería, fue que decidí hacerlo a nivel comercial. Me lo expone que quienes logran aprender a bailar salsa con maestría, son quienes en los escenarios festivos logran marcar la diferencia. Por lo que cada vez más personas se motivan a aprenderla. El baile es la terapia más completa, cuando tú bailas no sientes problemas, modificación, estrés. Con sus movimientos cadenciosos y sensuales, la figura femenina también se impone en el ritmo de salsa. Porque la mujer es la parte bonita del baile. La mujer es la que se luce bailando. Mariel Pascual es la maestra de la escuela ONTÚ, la primera de este género, establecida hace nueve años en la República Dominicana. Hay muchas escuelas hoy en día ONTÚ, pero todas esas personas pasaron por acá, se instruyeron aquí en el estilo ONTÚ. Y la acogida estamos, gracias a Dios, tenemos una clientela bastante amplia. Esta academia emplea además una dinámica original como elemento de socialización. La parte de Escuela de Salsa, nosotros los fines de semana operamos como una discoteca, para que nuestros clientes vengan y apliquen lo aprendido. Ser una reconocida campeona de concursos de salsa, dan fe de su gran talento y carisma. Salsa en la República Dominicana ha tenido un gran repunte de los últimos tres, cuatro años. Para muestra bate un botón, porque cada año se graban más de 100 salsas con diferentes exponentes. Eugenio Pérez, conocido como el salsólogo mayor y uno de los principales promotores de la salsa en el país, destaca el crecimiento de este contagioso ritmo y asegura que estas academias de baile contribuyen a que el género permanezca en el gusto del público. Los maestros que dan clases de baile y tienen escuelas, no solamente de salsa, ellos hacen todo tipo de cosas, pero cuando se dedican a la salsa, están sacando un buen porcentaje de bailadores de salsa. Brian Llamosa es otro afamado profesional salsero de nacionalidad venezolana, radicado hace cuatro años en el país. El chamo, como artísticamente es conocido, desde muy chico siente correr por sus venas una desbotante pasión por este baile. Soy la de 16 años, fui formada en una escuela que se llamaba Danza Imagen Latina. Empezáis desde el infantil, juvenil, adultos, porque es algo que ya lo siento, desde los pies me ponen una salsa y ya es algo que empiezo a mover los hombros. Su fervor por este ritmo, hace 11 años lo llevó a viajar a otros destinos con el fin de enseñar a bailar buena salsa. A la hoja artística de este veterano bailador de salsa se suman otros logros profesionales. Partido con artistas como Chiquito Timbán, que de hecho soy ahora bailarín actual de la gran orquesta. También he participado con Marc Anthony, Enrique Iglesias, en videoclip, como ya más reciente se formó la gozadera y la música de bailando. He participado en varios congresos de salsa, he ganado competencias como el Don Francisco Sábado Gigante. Sin duda, estos son verdaderos máster del baile de la salsa, imponen sus pasos, su estilo y su sello. A través de su magistral enseñanza, multiplican el número de buenos bailadores que logran elegantemente hacer del disfrute corporal de este ritmo, un atractivo modo de diversión con el que un alumno aplicado puede llegar a convertirse en el centro de la atención de la pista de baile. ¡Suscríbete al canal!